Aloha. Aloha. Hello. ¿Cómo tú estás? 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 ¿Te ríes de mí? Se ha cagado. No podía ni tragar. Cuando te ríes de mí, me pongo chunga. Ríete conmigo. Y sí. A ver. Vamos a hablar un poquito de ayer. Antes de entrar en materia. ¿Cómo os sentisteis en el escenario a nivel acting? ¿Quién quiere empezar? Puede empezar. Yo estuve muy a gusto, la verdad. O sea, yo creo que fue el pase en el que más tranquila me sentí con todo en mi alrededor. Luego, al verlo, las cámaras se confundieron de plano. Ya. Y fue como... Entonces, al verlo, es como menos satisfactorio de lo que podría haber sido. Porque es como que te corta poco el rollo. Pero bueno. Y... Yo vi el ensayo por cámara. Y era tan brutal. Porque el ensayo se ve en todo. Es decir, no se ve como montan y tal. Se veía el escenario así, se veía. Y era tan brutal como teníais todo el momento cuando salían unos otros. Lo que os marcaba Vicky era impresionante. Con todas las... saliendo las bailarinas y vosotras. Súper guay. Súper poderosas. Las imágenes proyectadas eran tan tremendas. Esas imágenes. Súper guay. Yo me sentí muy bien, la verdad. O sea, Manu y Noe nos han dicho que ha sido como el... Que no has... Que está un poco desinflado nuestra actuación. Yo creo que es porque también, eh... Al no verlo entero así... Claro, cuando estabais aquí erais muy patentes las dos. Claro. Y se os veía mucho a vosotras y os veíamos muy cerca la intención y todo. Y... Yo... ¿Tú cómo te sentiste bien? Yo sí. ¿Y viéndote también? Aparte de eso. Sí, porque, o sea, es como que lo que yo quería transmitir lo veo que... O sea, me refiero, lo veo desde fuera. Entonces, si está bien o mal, pues... No, no, estábamos... Yo hablo de interpretación. Lo demás ya... Para mí, lo que habíamos trabajado estaba y... Y creo que se demostró perfectamente que no hace falta tener acento o no acento para transmitir. Sí, sí, sí. Y creo que está todo lo que trabajamos de los celos, de la... Bueno, todo lo que trabajamos ese... Ese... Te quiero para mí y para nadie más. Y a mí me... Para mí uno de los mejores números de la noche, sin duda. Gracias. No, no, es así. O sea, claro, yo también es que a mí los... Supongo que los temas estos, además, me tocan más, pero... Todo. La composición la encontré y los vi muy poderosas, que creo que eso... Evidentemente, sois tan buenas que podíais hacerlo aún más. Supongo que eso se refería en Manu y Noe, que aún podéis dar más. Supongo. Evidentemente. Yo creo que siempre podéis dar más porque... No, claro, siempre se puede dar más por eso. Claro. Porque ustedes tenéis mucho para dar todavía. Pero que era un número complejo desde el principio y estaba... Pues gracias. Caballero. Yo me metí completamente en la canción. Tú sabes que cuando yo dije... Ahora, cuando salga Pablo López, por favor, que enfoquen a Miki. Y te vi la cara de... ¡Ah! Hombre, qué susto, ¿no? Hombre, pues sí. La verdad. Llevan dos dedos. Ya. Esperemos que no venga Lady Gaga ni... Ay, por favor, sí que venga. Sí. Real. Yo la he visto de cerca Lady Gaga. Es lo más... Ojalá. Algún día. Que venga, que venga. ¿Qué pasa? ¿Está el murciélago? Sí. Solo venimos a deciros que... No lo han sacado, no lo han podido sacar. Que tenéis un murciélago en la clase, ¿eh? Pues qué maravilla. Batman. ¡Batman! Yo no tengo ningún miedo a ellos, de verdad. No, no. Miki a lo mejor vuela, pero yo no. Es que... Es que... Pensaba que veníais a darnos un tapón. No podía resistir. Ah, vale, vale. Yo es que... Yo es que soy catwoman. No tengo problema. Sí, que bien. Yo estaría chillando y corriendo. Me hubiera ido a dar las clases. Y es que no me dan miedo estas cosas. Ya te lo digo ahora, ¿eh? A mí me dan miedo los humanos. Está aquí. Pues le está gustando la clase, o todas las clases, porque a mí... Está atento, ¿no? No se me ha aparecido en ningún momento. Yo creo que debe estar ahí tomando el sol en alguna... O vete a saber. A lo mejor ha muerto. Ay, no. No. Así, lo contrario. No te has visto. Pero... No, pobrecito. Pues no, no. Yo no lo he visto. Manifiéstate murciélago. No sale. Pues no sale. Pues está. Estarás noqueado. A lo mejor hasta las mayas. Vale. Bueno, Lady Gaga. Dejámoslo aparte. ¿Qué? No, sin más. Yo cuando... O sea, cuando tuve... Cuando me dijo Roberto en plan, vente para acá. Dale un abrazo a Pablo López. Yo me voy a deshacer aquí mismo. Cuando me dé el abrazo, hago... Así para abajo. Luego... O sea, fue como... De alguna manera me dio... No sé cómo se dice en plan... Fuerza, coraje. Sí, exacto. Pero a la vez pensamos... Qué responsabilidad. Tienes que hacerlo muy bien, eh. O sea, vale. Está aquí. Venga, dale ahí. Porque tienes que demostrárselo. Pero tienes que hacerlo muy bien. Y yo creo que... Le hice caso porque me dijo... Disfruta la canción. Es una canción envenenada. En plan... Sé que te va a pasar algo en algún momento. Sé que en algún momento va a desafinar y tal. Lo da, por supuesto. Pero siéntela y disfrútala. Y yo la disfruté muchísimo. Pero yo creo que eso le debe haber pasado a él también. En algún momento que dice que está loca y envenenada. A lo mejor en algún momento... A él también se le... Se le ha ido de razón. Por ejemplo, tú decías que le habías visto a él tocar y de golpe de brazo hacer impuros y volver. O sea, como que es una catarsis para él. Exacto. Que es lo que habíamos trabajado. O sea, que me parece maravilloso que sea una catarsis y que te puedas permitir hacer una catarsis en medio de un escenario y hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Bueno, a nivel interpretativo yo creo que estabas ahí on fire. Tú te sentiste... Yo sí. Entregado y con todo... Es que no me di cuenta ni que estaban los móviles encendidos. Otra vez. Ya, otra vez. En Queda de Madrid me di cuenta cuando me giré. Pero en el este del patio... Ayer no me fijé nada. O sea, empezar tenía como los ojos cerrados porque estaba... Tenía en línea el vídeo puesto. Ah... Es una mierda. Y entonces es como, Dios, no, me quiero concentrar. Y acabó el vídeo y empieza mano a tocar y la gente empieza... Y yo tenía el micro aquí y pensaba, me cago en la puta. Este es el gran trabajo cuando tenéis canciones como esta de esta semana. Hay que concentrarse que te cagas. Y hay que estar ahí conectado y antes de empezar con todo lo que hay. Sí. Es que es... O sea... Bueno, ahora ya nos contarás a nivel interpretativo. Pero por lo menos a nivel vocal, para mí, es también de estar a tope todo el rato. Porque... Expectativas. Es lo que tiene darlo todo. Y pues cada vez más difícil todavía. Más difícil todavía. No, si yo estoy encantada, eh. Claro, claro. Eso te pasa por hacer bien las cosas y estar ahí haciendo malabares. ¡Otra pelotita! ¡Ah, no, que llevo cinco! ¡Otra pelotita! Es más difícil todavía. Claro que sí. Bueno, gracias a los dos. A ti. Dicho esto... Yo el viernes me fui a ver esta peli. ¡Qué guay! ¡Qué envidia, tío! La queremos ver. La tenéis que ver. Cuando salgáis la tenéis que ver. Por favor. Es que sé que voy a llorar como una magdalena. No, no. Es que yo aún estoy llorando. O sea, hoy he visto esto y he hecho. O sea, es muy probable que me ponga a llorar en breve. ¿Me puedes poner en contexto? No os voy a explicar toda la película. No te preocupes. Toda. Entera. Sin el final. Vale. Sin spoilers. Pero te voy a explicar y sobre todo el contexto de la canción. Sí. Porque hace falta. Además, os voy a decir que Lady Gaga va a ganar el Oscar a mejor canción compuesta por ella, como es esta. Creo que por esta no, por la otra, pero da igual. Porque hay varias canciones compuestas por ella en la peli. Casi todas las que canta ella. Bradley Cooper canta que te mueres. O sea, es impresionante ese hombre. O sea, es impresionante ese hombre. No solo es actor, es director, pero es que es músico. Y van a ganar los Oscars los dos, seguro. O sea, ya te lo digo ahora. Tienes unas ganas de verla. La vais a ver. Antes de entrar. Pero me parece también bien que no la hayáis visto, porque entonces lo vais a pillar desde vosotros y no desde copiarlos a ellos. Creo que eso es importante también, porque si no, es muy fácil. Lo hacen tan bien que es lo fácil o la tendencia es ir a hacer lo que hacen ellos. ¿Sabes? Entonces, creo que aquí vosotros tenéis el recurso para encontrar esta. Entonces, os cuento. Ay Dios. Me encanta. Bradley Cooper es un tipo que es un cantante de rock súper famoso que se llama Jackson Maine, cantante de country famoso que va por todo el mundo, que se está quedando sordo. Pero no se lo dice a nadie. Y encima, pues es alcohólico y drogadicto. Tiene una adicción terrible y se está como autodestruyendo todo el rato. Todo el rato. Empieza la peli, que están en un concierto, acaba el concierto multitudinario de masas. Él se me sube a su limusina con su tipo, empieza a beber, drogarse, ta, ta, ta. Se le acaba el alcohol y dice, no quiero irme a casa, llévame a un bar. No sé, aquí no conozco ningún bar porque están en medio de una ciudad, cada noche es una ciudad distinta. Es una crítica total al mundo de la música, además. De hecho, él dice, lo decía en la rueda de prensa de Venecia, que quería que la gente de la industria, cuando viera esta película, dijera, ostras, esto es verdad. Y la gente que tenía adicciones dijera, joder, esto es verdad. O sea, que fuera algo muy realista y entonces una crítica feroz, pues a dormir cada lugar en un lugar distinto, a las expectativas de que todo el mundo te adore, te idolatre, pero tú sentirte una mierda en un momento dado. Perder esa, ¿no? O sea, si pierdes el oído un músico y un cantante, ¿qué le queda? Y cómo asume esa, ¿vale? Entonces, os cuento todo esto, aparte de, porque me parece una peli maravillosa, porque es de donde nace la canción. ¿Vale? O sea, la canción nace precisamente de estas cosas. Y en un bar gay, o sea, dice, para aquí. Y es un bar gay donde trabajan drag queens, tipo RuPaul. Esa noche canta Lady Gaga, que es de Ali, que va medio pintada como si fuera una drag queen más, y canta la Bien Rouge, que yo la he visto cantar en directo, aquí, en un concierto de Tony Bennett, que es maravilla. ¿En mí? La verdad es que sí. Es uno de los momentos gloriosos de mi vida. Y entonces él, en medio de todo ese show, que no para de beber, de beber y ver todas esas cosas, conoce a esta chica. Y piensa, bueno, pues esta cosa típica de drag rock star que se va a ligar la primera que puede, pero ella es totalmente diferente, porque es una tía que trabaja de camarera en un hotel, trabaja de camarera en este bar de drag queens, y como les cae muy bien a todas las drag queens, las dejan cantar y ella canta. Pero su sueño es cantar, ser cantante, pero en realidad no cree en ella misma. Y en la rueda de la prensa también le preguntaban a Lady Gaga si tenía algo que ver de ella, y decía, sí, yo siempre he querido ser actriz, siempre he querido ser actriz, pero nadie confiaba en mí. En cambio, cuando yo cantaba como cantante, yo siempre confía en mí. Iba con mi piano, de un lado para otro, componía mis canciones, me negué a regalar mis canciones a las cantantes más guapas y más monas. Yo la quería hacer yo, con mi estilo y con mis cosas, a pesar de no llegar, a pesar de no sé qué. Pero la diferencia con Ali, el personaje de Ali, es que yo sí que quería, yo confiaba en mí. Ali no confía en ella. Entonces, este tipo que empieza a gasajarla y a tal, y plana, a ligársela, a intentar ligársela, ella lo ve con una distancia. Entonces, aquí también hay esto. Hay una relación de seducción, de amor, de historia, pero que pasa después de esta canción, además, en la peli. O sea, primero se tantean, se miden. Él la seduce y tal, ella, no te acabo de creer porque es una estrella del rock, me vas a dejar tirar en cualquier momento, me vas a decir que me ponéis un concierto y no. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Otra de las cosas que pasa de la peli, que es brutal, es que Lady Gaga dice que Bradley es súper buen compositor. Él compone también varias canciones y además súper buen cantante, que flipaba. Y él la quería a ella sin maquillaje, salía sin maquillaje, le quitó todo el maquillaje, con un ojo así, como yo, este así, tipo Rosy de Palma, con un ojo más pequeño del otro, porque sin maquillaje, con un pelo de su color, y es como la menos gaga posible que la ves, y la ves tan inmensamente guapa. Y cuando canta esta canción, resulta que al final la invita a un concierto muy insistentemente, vuelve, 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 porque después de pasar toda la noche juntos se van seduciendo y tal. Ella, en medio de un momento, le canta. Dice, ¿tú compones? Dice, sí. Pero no te lo quiero enseñar porque es una mierda. O sea, también jugamos con el tema de compositores, cosa que a vosotros os va muy bien. Lo digo también para llevaros vuestro terreno. El tema de componer, de mostrar tus miedos, tus sentimientos en las letras, pues esto está en esta canción también. Para que os lo llevéis a vuestro terreno, ¿vale? Imaginaros una noche, os conocéis, pongámoslo aquí para llevarlo a nuestro terreno. Miki, súper mega conocido, rockstar, te intenta llevar al huerto. Y tú es como, bueno, chaval, a ver, con cuidadín. O sea, lo que pensé de él la primera vez que le vi. ¡Maravilla! Pues ya tenemos eso, el rockstar, lo tenemos aquí. Y tú ves el potencial de esta chavala, que es inmensamente guapa, estupenda, creativa. Como en el caso de Ali, pero no se lo acaba de creer del todo. También podría servir, ¿verdad? Un poquito. O sea, que lo podemos llevar un poco a vosotros, ¿vale? Pues eso es lo que pasa en la canción. Después de eso, ella le compone como cuatro frases así en medio de... Sobre todo porque lo ve en esta parte, lo ve como esa cosa de cuestionarse, de dime si no estás cansado de intentar llevar este vacío, de que lo ve como una rockstar súper vacío, de que no le llena nada, de que el mundo es un asco y de eso, de la drogadicción, de tal. Y le dice cuatro frases. Él, cuando consiste en llevarla, bueno, manda a su conductor, la manda a buscar y resulta que le pone un avión privado, todo es lujo, que te cagas para ir al concierto a tomar por saco de Estados Unidos. Y cuando llega, la mete al backstage, la mete justo detrás con los técnicos de sonido y le dice, vas a cantar esta canción. Y en medio de su conciertazo, o sea, tú estás en medio de un conciertazo, millones de personas, bueno, millones no, miles de personas, y en ese momento le dices, ven que los chicos hemos hecho un arreglo de la canción que me compusiste ayer o de las cuatro frases que me inventaste y yo me he inventado la otra parte. Y entonces le canta la otra, entonces empiezan a cantarla así, como desde el, te ayudo de una manera física y real a que tu sueño se haga realidad. Entonces, él la canta desde un punto de, soy el que maneja el cotarro y te voy a ayudar y además te he compuesto una letra que tiene que ver contigo, como tú compusiste esas letras que tenían que ver conmigo. Y cuando ella canta, es maravilloso como ella está desde un punto de, canta en plan, ¿qué hago en este escenario con miles de personas con una inseguridad que lo flipas? Y como poco a poco empieza a crecerse, empieza a crecerse y acaba disfrutando y cantando los dos como, ¡guau!, lo que ayer salió en un parking hablando de la vida, lo acabamos de poner encima del escenario delante de miles de personas. Y como a partir de ahí empieza la historia de amor entre ellos. Amor con canciones, música, ella la quieren convertir en una rockstar y le cambian todo el look, ¿sabes?, como... y pasan más cosas que ya os contaré cuando salgáis porque no quiero haceros spoilers. Pero dijéramos que este es el comienzo de la historia de amor. ¿Os sirve todo lo que os he contado? Sí. Que no habíais entendido a lo mejor. Es como que yo quiero... Compartir mi fama con ella y animarla a que salga a cantar y tal. Y que componga. Y que componga porque a la vez me gusta. Claro, está enamoradísimo. Le ha cantado... La vio actuar e hizo... ¡Ah! Que esta chica tiene potencial. Luego, cuando le dice cómo compones, aún ve que tiene más potencial. Y, de hecho, el hermano de él es el jefe, el manager, y le dice nunca había cantado tan bien en la vida. O sea, él vuelve a sentir pasión porque lo que pasa en esta historia de la música es que cuando consigues el sueño realizado de que todo el mundo te da tus pies, de ser el más querido del mundo, que todo el mundo compre tus discos, llega un momento que ya no tienes más metas y algunas veces, en este caso, en el personaje, el peso es tan grande que acabas siendo una lastra y pierdes todas las ganas. Además, pues eso, con las adicciones, además, pues se incrementa aún más ese derrotismo y ese caer a los infiernos, aunque lo tengas todo. O sea, imagínate que lo tienes todo, lo has conseguido todo, y de golpe de razo no es suficiente. Y ella, Lady Gaga en este caso, Ali, es esa luz que hacía falta en tu vida, por la cual estás dispuesto a dejar las drogas, por la cual estás dispuesto a todo, y además tú estás perdiendo oído constantemente, y con ella cantas mejor, y a partir de ahí se van de gira juntos, ella queda en la banda, empiezan a tocar juntos, componen juntos, y es como que en un momento de luz y de felicidad en medio de toda su oscuridad. Que es una oscuridad curiosa, porque teniéndolo todo como una superstar del rock, ¿cómo puedes sentirte una mierda siendo un rockstar con millones de seguidores? Vosotros, cuando estáis ahí abajo, todo el mundo os grita, en algún momento podéis decir, pues yo me siento inseguro, estoy mal, pues imaginaos, lo podéis llevar a eso. ¿Sabes? Como teniendo todo lo que he soñado, que es cantar, dedicarme, estar en el mundo de la música, teniendo gente gritándome y tal, y yo me siento inseguro, me siento mal. Pues es un poco lo mismo, pero al tres mil por ciento. Vale. Vale. He hablado mucho, pero es que esta canción creo que lo hacía falta. Y luego hay otra cosa muy importante para mí, creo, y es, yo parte de que ella lo hace todo desde la verdad más absoluta, por eso creo que se va a llevar el Oscar. O sea, ellos dos lo hacen desde una verdad, desde una verdad arrolladora. O sea, desde eso, arriesgados además, ¿no? Arriesgarse a quitarse todo el maquillaje, arriesgados a quitarse todas las corazas que llevan. Porque ella es un mito, tío. Es un mito. Ella es un mito. Es un mito, pero su sueño era ser actriz. Y entonces se pone en las manos, dice, estoy súper, le preguntaba ni tú, ¿cómo te has dejado hacer esto? Dice, porque era mi sueño y nadie confiaba en mí y Bradley Cooper confió en mí. O sea, incluso siendo un mito tiene la inseguridad y el de esto de no, de lo haré bien. Y luego, para ellos, también contaban cómo es rodar con una estrella del pop al lado y cada día, y luego ella propuso que esto, todas las canciones que cantan en directo, lo hicieran en directo con público. O sea, que se rodase con el público. Y se rodó con el público y en directo, cantando. ¿En serio? En serio. Mira, se me voy a poner el pie de la gallina. En serio. Qué guapo. Impresionante. Impresionante. Y luego ella... Y le besaba los pies 80 veces a su mujer. Bueno, yo le besaba todo, yo te lo digo ahora. O sea, si solo fueran los pies. O sea, es que adoro a Lady Gaga y verla de cerca aún es más impresionante. Luego tiene sus cosas también. Vamos a... De que cuando ves el documental de ella también, pobrecita, lo que sufre. Pero... Por eso también. Me parece muy arriesgada. Y me parece que se abren en canal los dos y esta canción tiene esta cosa de... La tenemos que hacer sí o sí desde la verdad, chicos. Y desde que os la tenéis que llevar mucho a vuestro terreno de... Pues si estas sensaciones que os he explicado, que no sé, ahora lo asumís y tal, yo es que lo tengo tan aquí. Y ella, cómo canta al final llorando, sin hacer nada, quieta. Pero transmite que te mueres. Yo sí me dedico a ser actriz es por polilis como esta. Así os lo digo. Joder, tío. Aquí necesitamos verla. Pero ahora necesitáis hacerla. Así que vamos a leerla. Vale. Vale. ¿En castellano o en inglés? En castellano primero. Para que la sumamos bien y luego la hacemos en inglés. Dime algo, chica. ¿Eres feliz en este mundo moderno? ¿O necesitas más? ¿Hay algo más que estés buscando? Estoy cayendo. En todos los buenos momentos me descubro ansiando un cambio. Y en los malos momentos me doy miedo a mí mismo. Dime algo, chico. ¿No estás cansado de intentar llenar ese vacío? ¿O necesitas más? ¿No es difícil hacer que siga siendo tan intenso? Estoy cayendo. En todos los buenos... Perdón, ¿eres tú? No lo sé. Es que está como raro. Está raro. Sí, sí, bueno, da igual. Pero entonces, léalo tú y luego ya... Estoy cayendo. En todos los buenos momentos me descubro ansiando un cambio. Y en los malos momentos me doy miedo a mí mismo. Me voy a las profundidades... Esto lo lees tú. Natalia. Sí, me voy a las profundidades mientras me zambullo. Me voy a las profundidades mientras me zambullo. Nunca tocaré el suelo. Atravesaré la superficie donde no nos puedan hacer daño. Ahora estamos lejos de la superficie. Lo de la superficie es el suelo que también es como por superficial. No sé si lo ha dicho Cris. La palabra suelo también puede ser superficial. Sí. No, que no está, que va por encima. Como esta cosa de lo que comenta esta canción y que por eso empieza, esta cosa de estar por encima de todo. Que ya le importa poco. O sea, es como si yo le estoy diciendo, yo lo tengo todo y le estoy diciendo, vente conmigo porque eres feliz en este mundo, no necesitas más. Es como decirlo, yo te lo puedo dar, ¿no? Sí, en realidad hay una cosa y es que ella es infeliz siendo camarera y ella quiere ser cantante. Entonces él lo sabe y ella lo ve. Además ve sus ansias de componer, ve su talento, ve su luz. Y entonces es como te lo dice desde ahí en plan, a ver, tú Natalia, ¿eres feliz aquí en este mundo moderno o necesitas más? Vale. Desde ese, ¿sabes? Y ella le dice lo mismo a él en plan, bueno, sí, sí, tú vas desde que eres lo que todo es la estrella del rock, pero a ver, a ver, Miki, tú no estás cansado de ir fanfarroneando con esto de la estrella del rock y que se te vea tan vacío y que este es todo el día borracho y cocaína humano y todo, ¿sabes? No es tan, no es tan difícil, es difícil esto de ir, de hacer ver que todo es superficial y todo va por encima. Va por ahí. ¿Sí? Vale, vale. Vale, entonces con esta sensación que acabamos de decir de, entonces el estoy cayendo es en, es esta cosa de, de, en todos los momentos que me descubro ansioso, un cambio en realidad, o sea, se han descubierto el uno al otro sin casi, sin conocerse, se han descubierto, se han visto que tienen un poco de reflejo de que a los dos les falta algo y que necesitan como del otro para brillar o para conseguir esa, esa paz, ese momento, ese cambio ansiado y que, y que, y que sobre todo, que cuando caen a la, por eso van por encima de las cosas, porque si voy por encima de las cosas, no me meto en la mierda, porque si me meto en la mierda, me doy miedo a mí mismo. Me voy a las promedas, mira, mientras me voy y zambullo, o sea, luego también pasa, o sea, ella gana, gana un Grammy y, y él le caga la entrega de premios, o sea, una cosa muy heavy. Entonces, esta cosa muy, hay mucho, y todo por la adicción, o sea, esta cosa, por la adicción que lleva él, que no puede, y la adicción viene por la inseguridad, por el hecho de perder oído, por el hecho de, de no poder asumir más esta superficialidad que se ha montado él. Tiene tela, ¿eh? La cancioncita. Joder, ya ves. Parece, es que claro, me la he visto tan recientemente que te la puedo decir. Vale, la leemos en inglés con esta... Díame algo, chica. Díame algo, chica. ¿Estás feliz en este mundo moderno o necesitas más? ¿Hay algo más que estás buscando? Estoy caído. En todos los buenos momentos, me encuentro a la espera de un cambio. Y en los malos momentos, me preocupo. Es que claro, yo no le digo lo del boy. Ya, pero bueno, pero ahí tenemos la... O sea, tú, pero tú... Esta canción la ha compuesto Lady Gaga, ¿eh? Con cuatro, tres señores más, creo. Pero la composición es suya. O sea, entonces, es desde ella, es quien empieza esta canción. Y ella es quien empieza la canción en la peli. Y es la primera que le dice a él, no estás fingiendo siempre, no te cuesta estar siempre ahí por el shawl o por encima. Entonces, él es el que cuando la llama, le hace la otra... Le ha hecho una letra antes. Pero en realidad es ella la que empieza. Porque aunque no lo digas tú ahora aquí y lo que sea, la sensación tuya debe ser que desde ahí. Desde que tú has generado esta canción. Vale. Vale. Quería que quedase muy clara esta letra para trabajarla cuando os la sepáis bien el sábado. O sea, tenemos una hora o media hora y la trabajaremos súper a fondo y trabajaremos todas las intenciones. Pero quería que entiendierais bien sobre todo de dónde venía y hacia dónde iba. Por eso me he parado tanto en la letra hoy. ¿Os ha ayudado a entender todo? Sí, sí. La veis como una peli, ¿no? ¿O no? ¿La entendéis? Sí. Sí, sí, claro. Total. O sea, de hecho, me imagino hasta las imágenes. Me imagino hasta el concierto. Yo también. Hasta la liga entrando al escenario. Entra así, ¿eh? O sea, está en la esquina y hace... No, no, no. Que no, que no. Entro. Y la viene a buscar. Y yo que no. Entonces, de golpe de razo, empieza a sonar su... Y entra. Y empieza a cantar así, como cagada. Y la gente empieza a gritar. ¡Uah! Y ya. Y cuando él empieza a un estribillo, ella se suelta. ¡Pah! Pero sigue con ese punto de... ¡Uuuh! ¡Cagadita estoy! Pero al final se suelta. O sea, es una evolución como actriz. Es espectacular. Evidentemente no lo podemos hacer tan así, ¿eh? Aquí creo. No, porque no es una peli. Es una actuación. No, hay que ir más al de esto. Pero que la que genera esta canción es ella. Y si está escrita, es por ella. Es porque ella ha hecho que él recupere las ganas de componer y... Y ella es el motor. ¿Vale? Para el cambio. Vale, vale, vale. ¿Vale? Muy bien. Vale, muy bien. ¡Hala! Ya habéis visto una película en un rato. Ya te digo. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Es un bombón, ¿eh? Gracias, gracias. Es un bombón de canción. Buah, he llorado tanto. Cuando la hemos escuchado por primera vez nos han puesto los pelos de un vello de puntos. Vais a flipar. Pues sí. Pues gracias. La trabajamos con calma cuando la tengáis. Gracias.